Y como actor, ¿cómo te preparas ante esa improvisación? Hombre, la verdad que es difícil. Es difícil porque, bueno, no tienes tiempo y lo que pasa es que te ayuda también a afrontar mucho mejor el rodaje, los papeles, porque cuando tú rodas sin tiempo y lo haces todo de forma rápida, pues venga, ahí tienes papeles. Hemos recibido hasta muchas veces en servilletas los guiones, ¿no? O sea que en realidad difícil, pero es un reto, es un reto y lo hemos tomado de la mejor manera posible, con mucha gana, con mucha ilusión y esperemos que quede un buen resultado.